hola gracias por estar aquí de nuevo los saludo con mucho gusto tengo este precioso chaleco para que lo teja con todas las instrucciones la medida la cantidad de hilo más adelante usted va a ver todos los detalles que necesita para empezar a tejerlo para tejer este chaleco use este hilo es omega de la línea perle 100% algodón cada bola tiene 50 gramos y es el número 5 en mi tienda en línea tengo diferentes colores si gustan visitar la página abajo en la cajita de descripción del vídeo les voy a dejar el enlace de la tienda ahí van a ver muy bonitos colores que tengo y también diferentes clases de hilo aquí tiene este color es el esmeralda claro número 510 los ganchos que usen la letra g 4 milímetros con este tejí solamente la cadena de base de la espalda y la cadena de base de la manga para que quede suelta que no quede tan ajustada y el resto del chaleco lo tejí con la letra e 3.5 milímetros y lo tejí con 250 gramos de hilo cuando ustedes lo van a ver en el modelo en la parte de la espalda le doble la parte de atrás para que quedara a la medida de mi modelo y por esa razón se ve la parte del frente demasiado larga usted la va a hacer la parte del frente más corta un poquito abajo de la cintura el último pico del frente me van a preguntar el número de talla de este tejido es 1 x l que es la talla 16 aquí en eeuu es grande por eso utilice 250 gramos que son 5 bolas de este hilo para hacer este chaleco tengo 99 cadenas es múltiplo de 16 puntos más 3 usted va a tejer de 16 en 16 para que tenga la medida en la parte de la espalda del cuello hacia abajo usted va a decidir lo largo que quiera tejerlo este va a ser la mitad del tejido de la espalda hacia la parte del frente se va a hacer en dos partes las dos partes van a tejerse en esta misma base de cadena son 96 cadenas para los motivos y tres cadenas más que se necesitan para los lados usted teje de 16 en 16 según la medida que vaya a tejer con mi hilo que estoy tejiendo y el número de la aguja es diferente a la medida que ustedes vayan a tejer es fácil tejen de 16 en 16 y ya cuando tengan la medida le agregan tres cadenas más empiezo en la primera vuelta pasando una dos tres en la siguiente en este mismo punto voy a tejer dos puntos altos y paso dos espacios de cadenas uno dos en el siguiente medio punto una cadena paso un punto y medio punto paso dos espacios y en el siguiente voy a tejer un grupo de cinco tengo uno 2 3 4 4 y 5 de nuevo paso dos puntos 1 2 medio punto estamos repitiendo una cadena paso un punto y medio punto y sigo dos espacios y el grupo de 5 tengo uno tengo uno 2 2 3 4 4 y 5 paso dos espacios 1 2 y medio punto una cadena paso un punto y medio punto y medio punto una cadena paso un punto y medio punto de punto y así seguimos uno dos y el grupo de cinco así terminamos la primer vuelta terminó la primer vuelta aquí tengo esta es la mitad del grupo de cinco y tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once grupos de cinco aquí paso dos espacios y en la última cadena tejo los tres puntos altos así como empezamos la vuelta se termina ahí está la primera vuelta empiezo la segunda vuelta con seis cadenas uno dos tres cuatro cinco seis le doy vuelta y tejo un punto alto en el espacio de cadena el siguiente en el medio punto vamos a tejer nueve puntos altos en los cinco puntos altos uno en cada espacio ahí están los cinco puntos altos más los dos primeros son siete en el medio punto y en el espacio de cadena ahí tenemos nueve puntos altos así se va a estar tejiendo en la segunda vuelta el grupo de nueve y así repetimos estos dos espacios en la vuelta dos terminamos con tres cadenas de cadena el primer punto alto de nueve y así repetimos estos dos espacios en la vuelta dos terminamos termina la segunda vuelta aquí tengo el grupo de nueve y tejo tres cadenas y un punto alto en la tercera cadena aquí está el punto alto y está terminada la vuelta dos la vuelta tres una cadena le doy vuelta en este mismo punto tejo un medio punto medio punto en el siguiente espacio de cadena cinco cadenas paso tres puntos uno dos tres medio punto una cadena paso un punto y medio punto cinco cadenas paso un punto y medio punto en el espacio de cadena el último medio punto una cadena y medio punto pasando el punto alto cinco cadenas y paso tres uno dos tres medio punto una cadena paso un punto y medio punto aquí paso tres así continuamos con los espacios de cinco cadenas y tejiendo aquí paso dos medio punto una cadena medio punto pasando el punto alto cinco cadenas repetimos estos espacios aquí paso tres tres para terminar la vuelta tres con estos mismos espacios de cadena terminó la vuelta tres tengo cinco cadenas paso dos espacios de cadena medio punto y medio punto en el siguiente espacio y medio punto en el siguiente espacio y ahí está la vuelta tres empiezo la cuatro con seis cadenas una dos tres cuatro cinco seis le doy vuelta al tejido y paso dos espacios de cadena una dos en el siguiente espacio voy a tejer los nueve grupos de punto alto uno en cada espacio aquí tengo uno cuatro tres cuatro en el espacio de cadena cinco en el medio punto cuatro ahí tengo seis siete ocho y nueve tres cadenas y en el espacio de cadena punto alto cuatro tres cadenas paso dos cadenas paso dos cadenas y tejo uno dos tres en el medio punto cuatro cuatro en el espacio de cadena cinco en el medio punto seis y tres en cada espacio de cadena aquí tenemos uno dos y tres tres este es el grupo de nueve y tejemos igual tres cadenas en el espacio de cadena el punto alto aquí tengo los tres espacios de cadena y paso dos espacios y empiezo con el grupo de nueve así repetimos para terminar la vuelta cuatro cuatro termino la vuelta cuatro cuatro tejo tres cadenas tres y el punto alto en el último medio punto cuatro ahí tenemos la vuelta cuatro cuatro la vuelta cinco es igual que en la primera vuelta solamente que aquí la tejimos sobre la cadena de base cuatro aquí se empieza igual con tres cadenas en el mismo punto dejo dos puntos altos esta es la vuelta cinco paso dos paso dos puntos medio punto en el espacio de cadena una cadena paso un punto alto y medio punto paso dos puntos y el grupo de cinco cinco tengo tres cuatro cinco paso dos puntos medio punto una cadena paso el punto alto y en la cadena el medio punto y paso dos puntos y el grupo de cinco 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 y paso uno dos en la cadena medio punto una cadena paso un espacio y medio punto así vamos a seguir tejiendo pasando dos espacios el grupo de cinco la vuelta cinco la vuelta cinco termino la vuelta cinco paso dos puntos uno dos medio punto una cadena paso un punto medio punto en el espacio de cadena y paso dos cadenas y en la siguiente tejo los tres puntos altos y ahí está terminada la vuelta cinco la vuelta seis voy a tejer tres cadenas para el primer punto alto le doy vuelta y tejo cuatro puntos altos en el siguiente espacio ahí tengo dos estoy contando la cadena tres en el medio punto cuatro y en el espacio de cadena el primer punto alto del grupo de nueve aquí tengo el medio punto los cinco los cinco puntos altos aquí están los cinco puntos altos y los dos primeros son siete en el medio punto cuatro y en el espacio de cadena nueve aquí se está repitiendo la vuelta dos solamente la estamos empezando a la mitad este mismo grupo en la vuelta seis terminamos repitiendo la vuelta dos aquí tenemos este espacio es como este y aquí tejemos como este siguiente espacio aquí voy a terminar la vuelta seis así como se empieza se termina en el espacio de cadena el punto alto en el medio punto y los siguientes tres puntos aquí está el último punto alto y en el espacio de cadena ahí están los cinco puntos altos y está terminada la vuelta seis la vuelta siete la vuelta siete es como la vuelta tres para la vuelta siete ahí está la cadena medio punto en el primer punto y en el siguiente medio punto medio punto una cadena paso un espacio y medio punto cinco cadenas paso tres puntos altos paso tres puntos altos medio punto una cadena paso un punto y medio punto y de nuevo cinco cadenas en la cadena ya saben cómo tejer el resto de la vuelta siete empiezo la vuelta ocho tres cadenas para el primer punto alto le doy vuelta en el siguiente medio punto un punto alto y tejo tres más uno en cada espacio ahí tengo el grupo de cinco tres cadenas un punto alto en el espacio de cadena tres cadenas paso dos espacios de cadena y tejo tres puntos altos en cada espacio de cadena en el medio punto en la cadena en el medio punto y en las siguientes tres cadenas ahí tenemos los nueve puntos altos y repetimos estos dos espacios de tres el punto alto en el espacio de cadena tres cadenas paso el medio punto y dos cadenas y empiezo de nuevo el grupo de nueve puntos altos ahí tenemos la vuelta ocho ok ahí está hasta la vuelta ocho mire qué bonito se ve está precioso me encanta el diseño que hace muy bonito ahí lo tenemos se va a repetir desde la vuelta uno a la vuelta ocho en estas ocho vueltas se están formando dos líneas de flores de seis pétalos usted va a tejer del centro de la espalda hacia el hombro las líneas de flores que necesite para darle la medida y empezar la manga siempre terminando la vuelta uno de repetición para separar la manga puede tejer cuatro líneas de flores cinco según el hilo que tenga y la medida que vaya a tejer aquí tengo tejido hasta la vuelta veinticinco aquí separe ya la manga este es el espacio que tengo desde la vuelta uno esta es la vuelta veinticinco aquí marqué de este primer grupo a este segundo aquí marco este es el hombro y estoy separando uno dos tres cuatro hasta aquí va a ser el espacio de la boca manga y nos queda muy corto el espacio que tengo aquí y tejí de la vuelta veintiséis los mismos puntos de repetición treinta y nueve cadenas para la manga y los tejí con este gancho el número cuatro milímetros treinta y nueve cadenas así como la cadena de base que tejí igual con este número más grande ya teniendo las treinta y nueve cadenas voy a seguir con el tres puntos cinco milímetros para tejer el resto aquí ya tengo las treinta y nueve cadenas aquí tenemos un punto alto aquí debe de tejerse el grupo de nueve el punto alto el grupo de nueve el punto alto el grupo de nueve si aquí tenemos el grupo de nueve empezamos a la mitad para tejer el resto aquí tengo uno dos tres cuatro cinco ahí tengo cinco puntos este es el último en el espacio de cadena perdón sí en el espacio de cadena esta es la mitad esta es la mitad del grupo porque esto es la boca manga ahí está para que nos quede esta vuelta que tenemos aquí que estamos repitiendo arriba del grupo de cinco y aquí tejo tres cadenas el punto alto pasando dos puntos altos y seguimos en el espacio de cadena vamos a tejer el grupo de nueve y terminamos la vuelta en forma regular la vuelta veintiséis aquí me regreso con la vuelta veintisiete en forma regular son dos medios puntos las cinco cadenas el medio punto la cadena y medio punto así voy a seguir con esta vuelta que es la veintisiete aquí tejí el último medio punto en el punto alto tengo cinco cadenas una cadena y medio punto en la primera cadena y vamos a continuar tejiendo pasando los cinco puntos 1 2 3 4 5 y paso 1 2 3 4 5 medio punto una cadena paso un espacio y medio punto y paso 1 2 3 4 5 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 paso 1 2 3 4 5 y paso 1 2 3 4 5 y paso 1 2 3 4 5 y paso 1 2 3 4 5 en el siguiente medio punto una cadena paso un espacio medio punto medio punto 5 cadenas y paso 1 2 3 4 5 y paso 1 2 3 4 5 y paso 1 2 3 4 5 en la última cadena tejo el medio punto paso un punto y paso un paso 5 y paso 1 3 5 y paso 5 y paso 2 5 cadenas y paso 5 to 7 y paso 5 y paso 5 y paso 1 punto 5 y paso 2 medio punto 1 plus 4 los dos últimos espacios con medio punto y ahí está la vuelta 27 empiezo la 28 con seis cadenas aquí tengo el lado que vamos a continuar paso dos espacios de cadena 1 2 y empiezo los nueve puntos altos 2 3 4 en el espacio de cadena 5 en el medio punto 6 y los siguientes 3 vamos a tener los nueve puntos aquí tengo los nueve puntos aquí voy a continuar con tres cadenas el punto alto en el medio punto y así continuamos toda la vuelta ya es en forma regular aquí pasando dos espacios y empezamos a tejer el grupo de nueve aquí ya vamos a continuar porque ya tenemos la base de la vuelta anterior esta es la vuelta 25 26 27 y 28 vamos a continuar tejiendo todo lo largo de la parte del frente repitiendo las mismas vueltas que les mencioné cuando empezamos a tejer las primeras vueltas tejí hasta la vuelta 69 la última vuelta con los grupos de 5 para terminar este motivo que se compone de una flor completa es la vuelta 69 y aquí corte el hilo le doy vuelta en esta forma aquí está el hombro aquí está el cuello esta es la espalda la manga y esto es lo que tejí para el frente ya teniendo la medida que guste tejer aquí para que haga la forma del frente esta es la espalda aquí está la cadena de base aquí mismo anudé el hilo para empezar la primera vuelta que está al lado derecho y pongo el tejido a este lado para empezar a repetir desde la primera vuelta lo mismo que tejimos esta pieza lo vamos a hacer en este mismo espacio de cadenas aquí ya tenemos en cada espacio aquí tenemos el punto voy a tomar un solo lazo aquí tengo el medio punto la cadena y el medio punto después del medio punto pasamos dos cadenas y en el siguiente punto siempre tomando un solo lazo tejo los 5 puntos altos paso los 2 espacios de cadena paso los 2 espacios de cadena y en el siguiente el medio punto la cadena paso un espacio medio punto paso 2 tomando un solo lazo tejo el grupo de 5 vamos a continuar para tejer exactamente los mismos puntos y vamos a tener la segunda parte tejida aquí tenemos la manga también la vamos a hacer igual aquí tengo el tejido hasta la vuelta 25 la mitad de la espalda de la segunda parte en esta segunda parte nos queda el hilo en este lado al lado contrario que nos quedó en la vuelta 25 en el hombro vamos a tejer igual con 39 cadenas de espacio en la manga pero lo vamos vamos a empezar desde esta parte de abajo hacia el hombro debe de tejer igual aquí les voy a mostrar el espacio aquí está la vuelta 25 los grupos de 5 aquí los tenemos se regresa con los 9 puntos altos este espacio de cadena 9 puntos altos el espacio de cadena y se tejen 5 puntos altos hasta este espacio o sea que tenemos 2 grupos completos de 9 1, 2 y la mitad del grupo son 5 que vamos a colocar aquí en este espacio y las 39 cadenas si usted tiene más largo usted se va a basar en cuántos grupos va a separar aquí de la manga aquí tenemos este grupo de 5 la mitad y tenemos completos 1, 2, 3 4 y la mitad de este 4 completos y 2 mitades hasta aquí hasta este son las 39 cadenas el punto alto en esta mitad y se termina el hombro según lo ancho que tenga también aquí se termina solamente va a separar este espacio si usted necesita la manga más grande y debe de tener más puntos lo va a separar según a su manera de ver la medida aquí ya terminé el segundo lado son las mismas vueltas que tenemos terminé al lado de la parte de abajo aquí está la manga voy a tejer una vuelta todo alrededor de medio punto en esta parte que es la parte de abajo voy a empezar siempre revisando que esté las dos vueltas que se tejieron sobre la base de cadena que es en el centro de la espalda que estén al lado derecho las dos primeras vueltas aquí están estas dos que estén al lado derecho para empezar el medio punto al lado derecho de todo el tejido aquí voy a tejer una cadena y tomando el medio punto aquí tengo dos medios puntos en el punto alto aquí en el espacio de cadena vamos a ir formando esta vuelta con los puntos necesarios que no tenga demasiado medio punto para que no se vea con mucho volumen la orilla porque aquí como la tenemos no tiene forma la orilla está como muy amplia y tenemos que irle dando una forma al tejido que no abra tanto aquí está aquí se ve como más recogida la orilla porque si no como que levanta en vez de caer el tejido en forma recta como que levanta la parte de atrás de la espalda así voy a continuar tejiendo aquí también en el otro extremo vamos a tejer medio punto en la orilla y todo lo que es esta parte de la parte del cuello sin estirar mucho el medio punto para que quede recta la línea aquí está el hombro de aquí en la parte de la espalda así tenemos que recoger un poco tampoco que quede demasiado junto en esta forma no porque si no se va a ver como surcido o plizado como entiendan la palabra lo vamos a ir recogiendo un poco solamente un poco en esta parte de hombro a hombro es lo que vamos a tejer en el medio punto y ya todo el resto lo vamos a tejer en forma regular y también tejemos medio punto en cada manga para que tenga la orilla aquí sí que no tenemos que tejer más que los puntos que tenemos para que no nos vaya a quedar más reducida la manga y ya va a ser todo está terminado con las orillas de medio punto aquí tenemos el tejido terminado si le gustó compártalo suscríbase si todavía no está suscrito regáleme un like y aquí estoy para vernos el próximo gracias un abrazo para todos bye bye